Bienvenido a tu canal Aquí encontrarás Naturaleza Comidas a mi estilo Directos Reflexiones Música Y mucho más Para que lo hace Mi amiga Sofi Carranza Un cariño Sentimientos De Miguel González Dama de la noche Me seduciste con tus encantos A luz de luna Con tus besos y abrazos Poco a poco de ti Me fui enamorando Sin saber que solo Conmigo estabas jugando Dama de la noche Me seduciste con tus encantos A luz de luna Con tus besos y abrazos Poco a poco de ti Me fui enamorando Sin saber que solo Conmigo estabas jugando Sentimientos Sentimientos Andresito 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 Siempre Siempre una sonrisa Una mirada Dulce y tierno Ocultando el dolor Que tu alma siempre lleva Puro sentimientos Quise darte amor Y tenerte aquí a mi lado Pero viviste hasta maltrato Desilusiones Y enganos Y murió tu corazón Porque alguien le hizo daño Sin saber que yo Me había enamorado Y cuando cae la noche La luna Es testigo del derroche De pasión La muerte ha entrenado Que vivimos Juntitos Tú y yo Y cuando cae la noche La luna Es testigo del derroche De pasión De muerte ha entrenado Que vivimos Juntitos Tú y yo Sabrosura De muerte ha entrenado De muerte ha entrenado Que ocultas Ahora eres Dama de la noche Por eso el destino Culpas Por tus malas decisiones Y reproches Música